Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí nos encontramos en las tierras salvadoreñas Ya andan aquí echándole ojo allá arriba del árbol Todavía no Hombre que mirada tienen, yo no miro nada Miren hasta las vacas vienen con nosotras Miren que chulada de terrenos Camaradas ya saben el lugar especial Muchas gracias por abrirnos la puerta Miren nomas que preciosidad de terrenos Ahí quedaron las vaquitas allá Se las llevan ya, me van volándose las gallinas Arbolote de mango, hay bonito Hay sombreando las vacas Digo hay un montón de vacas aquí Y hay vacas mayores de allá Miren 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 aquí una colmena pero grande primero la colmena el tamaño que tiene cuidado porque aquí hay aquí hay unas pinzas espinas y ya me escenillo dos veces por allá vamos los compañeros pero yo voy para acá o sí gracias wow es que si esta de película en los lugares que andamos metidos vas llegando la huella o andas juntando fruta este es el amate se llama amate el pueblo es el amate estas cosas las ocupamos nosotros cuando íbamos al río y hacíamos guerra de amate para que nos frenan las costillas para que agarramos esto a pulos y hay unos que están duros no pero mira en la cara a veces tronaban pero era guerra hacíamos dos equipos aquel y nosotros al que se acercábamos a darle entre mas cerca mejor y se quedaban mayugados me imagino no se se oye que pegan con ganas es que es tan duro que se agarraron estaba muy duro y sabe que tienen un parecido a una fruta que hay en México que se llama de higo no se lo conoce no se lo conoce al higo si miren por eso les digo que se parece al higo porque esta bien parecido la leche de amate esta leche miren esta eso le pelas y la paca lo ocupan para pegar papel oh la pone y pegan papel yo que traigo mi arma la que me compre de perdida de perdida para ir trozandolos donde no puedo muy bien cruzar aquí esta el equipo aquí esta el equipo numero uno que es que es tan guaco que es tan guaco O las ramas están desgajando. Y el queso. Miren nomás. Y andamos en la maicillera. Como ya ando bien cansado. Miren. Por aquí. Se está sacando la rama para que no se suban a bajarlas. Miren. Esos arbolotes bonitos. Ahí al pie del río. Miren. Que no se ha visto a dónde le vayan a dar a estos cristianos. Yo ya ando a la fuerza. Que me. Me hinqué para pasar una cerca. Y allí me lastimé. Y el problema es que me lastime. Me rodilla. Y ya no. Allá abajo está ando. Allá chintola. Miren. Aquí andan. Aquí andan estos amigos cruzándose el río Bravo. Andan en el río. Y andan. Y van a sacar uno. Ahí la van allá. Sí. Ahí la van allá. No le van a sacar por ahí. Son varios. Salieron debajo del agua. Síganos a los buenos. Ahí vamos para allá. Tenemos todas las morrales aquí. Estamos juntos. Y aquí estamos juntos. Tan fácil por allá. Esa es la forma que se cruza la gente el río Bravo. Son los que andan pasando de la cacería a las pavas para San Pablo. Ándale. Porque en Tacachico no aceptamos de las pavas. Pues si traen papeles, sí. Se cruzan el río para llegar a Tacachico. Ajá. Si traen papeles, sí los aceptamos. Si no que paguen 12 dólares como me cobran a mí cuando llego aquí. Pero. Pues no. A lo mejor se quedan por ahí dos masitas. Por ahí van a estar. Oye, aquí se van a traer otra riada. Qué valor de andar metiendo la mano. Ahí está el migra, miren. Aquel es de la migra el que está ahí sentado. Por eso. Ahí me quedé parado. Pero está dormido. Sí, está dormido. Por eso están cruzando ahorita. Pero en este ya se cruzó. Porque en la migra está dormido. Bienvenido a Tacachico. Todos los van a llevar después. Todos los van a llevar. Y este es el pollero. Este es el conecte que tienen acá. Este es el pollero. A ver, pollero. El reitero más bien. El reitero más bien. El reitero. Es que tengo que vender eso. Ah, o sea que ya eso es un. Es personal. Es algo personal ya. Ya la segunda riada que vienen. Ahorita que estaba yo diciendo de que vienen cruzando el río Bravo. Es que venían con la primera riada que empezaron de por aquí. Pero ahorita se fueron. Está muy abajo porque dicen que. Ya se oye que vienen por ahí. Ahora de aquel lado hay alguien que. Y ya casi terminamos. Creo que ya nomás van a buscar esas. Y ya si no la encuentran. Nos vamos a ir. Porque ya tenemos desde las 9 de la mañana. Y ahorita son las. Son las 4 más bien. Ya tenemos bastantes horas acá. Caminando por el cerro. Entre la arboleda. Y barrancas. Y ríos y todo. Está divertido esto. Pero está cansado para uno que no tiene condiciones. Y ellos andan a toda madre ahí todavía buscando. Adentro del río. Así que vamos a esperar. Ojalá que la sepan. Y ya está. Y ya está. Ojalá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!